a ver si se nota bien proba el Valkyrie no me cojo no, voy para la moto vale, luego te tiro no en la anterior misión ya me ha roto mi coche capullo ah, pues eso es el moto si, precisamente, porque ahora no tengo el coche porque no he llamado todavía al seguro para que me lo devuelva como vas forrando de kuruma ahí con la gente, que le llevas al otro como sabes eso porque me aparece un 2 en el minimapa en tu en tu punto me aparece un 2, como que hay dos personas dentro del coche muy bien muy bien lo has visto este tío, aunque sea, podía marcarme en el minimapa donde está toma, ostia, que me he dado está... tú sigues a la calle recto luego a la derecha dislexico toma, ostia, que me he dado jajajaja a ver quién es el dislexico aquí es que me ha dicho a la izquierda y a la izquierda siiii será culpa mía y tal uf, 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 uf y luego ahí a la izquierda ¿Te cojo? No. Ahora cuando lleguemos ahí sí. Ole. Cómo te gusta fardar de Kuruma, por favor. Buah, y nos van a matar a todos. Hombre, esperemos que no, para algo vamos con un coche blindado. Vamos, 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 vamos. ¿Lo mato? ¿Se mueve por aquí? Pues esperemos que sí, porque... Te has metido por aquí, pero... Me venía arriba igual, ¿no? Eh, sí. ¡Da la vuelta! Tengo que cerca. Todo recto. Estoy guiando yo, que lo tengo marcado. Espera, que me tiran al lado. Ya, ya. ¡No! ¡Hostia! Izquierda. Todo recto. ¡Correcto! ¡Izquierda! ¡Ahí! ¡Métete hasta el fondo! ¡Para la cocina! ¡Ahí estamos! ¡Más al fondo! ¡Más al fondo! ¡Más al fondo! ¡Más al fondo! ¡Vale! ¡Aquí estamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Disparad algo, cabrones! Pues ya estamos en ello, capullo. Pero se muevan mucho. ¡Me voy! 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 ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Vamos! ¡Subid! 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 ¡Estoy! ¿El otro no? ¿Están en coches? Se acaba de subir, hazle esto ¡Hala! ¡Yo piloto, chicos! Vale, te sube el señor y creo que los perseguidores No veo ninguna Están antes, pero yo no les veo Hay una a la izquierda, se supone ¿Qué viene? 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 ¿Por detrás? ¿Qué viene? ¿Por detrás? No, no sé No sé ¡Hola! si, suficiente luego a la derecha hay otro no ostia chaval acaba con el si pero que si gira no me da acaba con el no lo veo pero si lo tienes ahi tu vas a la derecha no? si menos mal eh tenemos uno debajo y no tengo angulo esta debajo? no esta encima no se donde esta antes estaba debajo ahora no lo veo vale esta justo debajo y el otro? pues esta a mi derecha detras izquierda a tu izquierda vale a ver si le veo se acerca se acerca vamos muy buena wow has visto lo cerca que han andado un par de misiles? si no se donde hay que dejar el helicóptero y ahora va a ir el punto de entrega pero cual es el punto de entrega? sigue sigue al norte si si allá que voy allá que voy como os lo pasais chavales? a la cartel a ver si rescatamos a rarkovski eso es venga venga eh a ver como aterrizamos bueno pues genial ya veras que bien bueno bueno esta por ver eh que si que ahora veras va a estar que me has jodido de aloo de pilotar de lo que parece eh te lo digo te lo digo desde ya vamos 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 que ostia ooooh eso es que va exagerado el puto chino este que sale todo el rato que pesado quien coño es muy bien muy bien somos unos pros de cojones ya lo creo bronce oro me hablo en la puta me has hecho todo he conducido el kuruma he disparado es que conducir el kuruma no es parte de la visión pero nos han matado gracias a mi jajajaja joder tu quieres que salga la pantalla en negro pues saldrá la pantalla en negro el que no quiera el que no quiera siempre puede quitar el video ya o ya o en estos momentos igual ahora pero habrá gente que quiera ver esta pantalla en negro esto es lo mejor que tiene el juego la pantalla en negro después de cada misión estas 5 minutos viendo una pantalla en negro no me digas que yo ya le he cogido cariño a esta pantalla en negro yo personalmente no soy tu es verdad es que pobre pantalla en negro que te ha hecho la pantalla en negro para que no que le quieras tu ahora te callas eh lo que te digo es mucha tonteria ma mucha si verdad tu porque te has puesto corchetes es que corchetes de españa es tu alianza yo soy youtube para que la gente sepa que soy de españa yo no me he puesto eso vale ya pero es que yo paso por ruso todavía sobre todo cuando empiezas a hablar ya da niet niet swarovski fujitsu pasiva marcar samurái que buena es la puta pele mim me le 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 Gracias por ver el video.